Música Joaquín, ¿sabes que tú eres mi amor secreto? Ya no es secreto, ¿no? Ya no es secreto, lo sabe todo el mundo en el Facebook Entonces tampoco es secreto Te dedico poemas todos los días Yo como no tengo Facebook Ni ordenador, ni teléfono, ni coche Te dejé unas páginas que ponía Joaquín Sabina Y sé que no eres tú Muchas gracias Y te dediqué una nota de Facebook Bueno, pues el amor es correspondido Sí, ¿verdad? Estaba sin cola de ello A ver, Joaquín, ¿para qué? Mira Es para mi hija Marta Que te adora, que adora la poesía Y que encima está pasando por mí En la pieza, vale que una vez siempre ciervas Y oma Y la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Y oma La agenda 1567 En la 54-55, Carla Montero firma la cambio de general, Carla Estatela, 54-55, en la 5-10, 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 en la 5-10 Joaquín, ¿tienes un correo electrónico donde te puedan mandar los poemas? ¿Por qué me tomas? Yo no tengo correo electrónico, no tengo teléfono. Pues entonces te los mandaré por telepatía. Créeme. ¿Tú quieres una telepatía? En eso sí. Te los mandaré por telepatía. Pero de verdad, no tengo ni teléfono ni ordenador. Soy analfabeto. Eres un crack. Y te quiero. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.